Y sigue la ruta del desarrollo y la paz en el municipio de Tamalameque. Ayer el gobernador Francisco Valle Angarita hizo entrega de vías pavimentadas. El mandatario departamental entregó 1.200 metros lineales de pavimento en concreto rígido en la cabecera municipal de Tamalameque. Se inundaban mucho las calles, pero ya no se inundan porque ya tenemos por donde botar el agua. Ya estábamos aburridos de esto, ya cansados, ya todo gracias a Dios estaba cambiado. La inauguración de la vía, realizada en el marco de la Ruta del Desarrollo y la Paz, marcó un antes y un después en esta población que hoy ve un sueño cumplido. Darle los agradecimientos al señor gobernador y al alcalde nuestro, Loncho Castro, por estas pavimentaciones, de verdad que esto le ha traído desarrollo a nuestro municipio y queremos que estas buenas obras sigan viniendo y tenemos la fe puesta en el gobernador Franco Valle, en Loncho, que va a ser un mejor Tamalameque al año 2019. Estoy agradecida con el señor gobernador por la calle, que es muy bonita que está, y a hola a todos, siga así, le doy muchísimas gracias al señor gobernador.